Mejores maquillajes blow Número 5 NYX Professional Gleam Iluminador líquido vegano con efecto iridistente para un look lamuroso y radiante. Acabado satinado, 4 tonos favorecedores desde anaranjado hasta bronceado. Multifuncional, base de maquillaje o acentuar pómulos, arco de cupido y escote. Textura ligera, secado rápido. 18 ml Número 4 Photo Ready Candy D'Olo Base de maquillaje hidratante con aceite de pera espinosa, vitamina E, ingredientes anticontaminación, antioxidantes y filtro de luz azul. Sin aceites, phthalatos, tintes sintéticos ni perfumes. Aplicar como crema hidratante con acabado líquido ligero. Envase dispensador de alta calidad. Número 3 Photo Ready Rose Blow Prepara tu piel como un profesional con nuestras prebases para el rostro Photo Ready Prime Plus, adaptadas a tus necesidades, duración increíble y apariencia impecable. Elige entre matificante, hidratante, iluminadora o frescante con productos naturales y cuarzo rosa. Fórmula ligera y rápida absorción. Hidrata hasta 24 horas. Número 2 Glow UV Paint Pintura corporal brillante bajo luz UV, 8 colores intensos, 20 ml de maquillaje, purpurina dorada plateada, barra arcoiris, peines fluorescentes, brochas pinceles faciales, lápices fluorescentes aceitosos, plantillas tatuajes y lámpara UV. Segura y a base de agua. Fácilmente lavable. Perfecto para fiestas con iluminación UV. Número 1 Revolution Glow Fix Spray fijador iluminador con partículas reflejantes para un resplandor natural, acabado suave, vegano, sin crueldad y certificación PETA. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.